Bueno, vamos con un nuevo vídeo, hoy lunes 1 de enero y que hay que seguir hablando, por supuesto, de las uvas de Ferraz, de ese momentazo histórico celebrado ayer en la serie del Partido Socialista, esa noche vieja, esas uvas en Ferraz. Y es cierto que en los vídeos que ya he publicado hoy, pues ya he hablado, pues bueno, de los aspectos más destacados, ¿no?, de la jornada de ayer en Ferraz, pero me ha faltado una cuestión que vengo a comentar ahora, que es esa piñata que representaba a Pedro Sánchez, llena de caramelo, chucherías, y que, bueno, digamos que la gente la estuvo atizando un poco, ¿no?, como digo, ayer en Ferraz, me imagino que todos habréis visto los vídeos, habréis visto las imágenes, porque ha circulado, ¿no?, con mucha velocidad por redes sociales, y bueno, digamos que ha salido en tromba todo el Partido Socialista en Twitter a condenar esa piñata, que si delito de odio, que si vamos a denunciar a todo el mundo que estuvo ayer en Ferraz, que si el fascismo, que si la extrema derecha, que si la violencia, ¿no? Y yo, de verdad, que lo sigo flipando y sigo alucinando, sin duda, con, bueno, cómo el Partido Socialista se comporta de esta manera, ¿no? Porque, claro, que el Partido Socialista hable de violencia es bastante curioso, que hable de violencia de los demás, digo, porque es cierto que el Partido Socialista, por supuesto, puede darnos, vamos, una clase magistral y unos cuantos mástres, sin duda, de violencia. Ahí está Largo Caballero, Indalecio Prieto, Pablo Iglesias Posse, los GAL, los crímenes de la Segunda República, las miles y miles y miles de personas asesinadas bajo las siglas del PSOE. Por lo tanto, es cierto que el Partido Socialista puede darnos, vamos, cátedra y cien mástres sobre violencia, ¿no? Pero es curioso que hablen de la violencia de los demás, sinceramente, ¿no? Es decir, el Partido Socialista no puede dar lecciones de nada, no pueden ir de dignos con todo su pasado criminal, que hay que recordarlo todos los días, ante estas leyes de manipulación histórica, pactadas con los golpistas, pactadas con la ETA, pues, bueno, digamos que viene muy bien, ¿no? Recordad de vez en cuando la historia criminal del PSOE. Ya sabéis que yo siempre recomiendo precisamente el libro de Javier García Isaac, La Historia Criminal del PSOE. Ahora que tenemos los Reyes Magos en 4 o 5 días, qué mejor regalo de Reyes que el libro de La Historia Criminal del PSOE, para que todo el mundo se entere ese partido criminal que nos gobierna, y como, por supuesto, no puede dar lecciones de absolutamente nada, ¿no? Entonces, me resulta, como digo, curioso que critiquen o que hablen de la violencia, pues, no sé, de los demás, que se miren su propio ombligo, eso, punto número uno. Pero, punto número dos, también me resulta bastante curioso, ¿no?, en este caso que el Partido Socialista, o que la izquierda ponga un poco el grito en el cielo, ¿no?, por esta piñata que, bueno, era una representación de Pedro Sánchez, pues, ayer en Ferraz, bueno, no era Pedro Sánchez como tal, era, pues, una cabeza mucho más grande, bueno, lo que era una piñata, ¿no? Pero, bueno, como digo, me resulta muy curioso porque estos son los mismos que ya sabéis que guillotinaron a Mariano Rajoy, un muñeco con la cabeza de Rajoy, allá por el año 2015-2016, que Santiago Abascal, de hecho, sacó la imagen en la tribuna del Congreso, cuando el Pachi López, este que llevaba el féretro de compañeros socialistas asesinados por ETA, y ahora se abraza a los setarras, ese mismo, dijo que le quería denunciar por no sé qué tonterías del odio, por lo de colgar de los pies. Bueno, lo dicho, el partido estadista que guillotinó a Rajoy, lo de los borbones a los tiburones, tiros en la nuca a Santiago Abascal por ahí en imágenes, un muñeco también colgado de los pies de Santiago Abascal con un tiro en la cabeza, amenazas a Vox, por supuesto, en todas las mesas informativas, no olvidemos el acto de Vallecas, la campaña gallega, que tenemos ahora lecciones el 18 de febrero, la pedrada a Rocío Demer en la campaña vasca, y sabéis qué es lo que ocurrió en todo esto y múltiples más, pues, actos en los que Vox ha tenido que sufrir violencia, por supuesto, pues la izquierda cayó. La izquierda guardó silencio y además lo justificó, lo aplaudió y dijo, bueno, es que son fascistas, porque eso es lo que lleva pasando estos últimos cinco años en los que Vox está en primera línea política, que a base de mentiras, a base de manipulaciones, a base de etiquetas falsas, y a base de decir que Vox es el ogro, el demonio, el diablo y que tiene cuernos, pues en este caso la gente parece que no, tenemos que salir ahí fuera a combatirles. Ahí está Pablo Iglesias también, lo de la alerta antifascista, rodear el Parlamento de Andalucía después del año 2018, pintadas en puertas de la sede, etcétera, etcétera. Entonces, la izquierda, como digo, cayó, aplaudió y justificó todo eso. Eso es lo que hizo la izquierda y es lo que hizo el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, ahora, señores de izquierdas, señores del PSOE, no os podéis quejar, porque esto se llama acción-reacción. Es decir, yo me pregunto de verdad, ¿qué es lo que se pensaba la izquierda? ¿Que la derecha iba a agachar la cabeza siempre? Es que eso era el Partido Popular, pero es que ahora ya no estamos en esta situación. Digo, evidentemente, cuando el único partido de derechas, entre comillas, era el Partido Popular, claro, la izquierda, pues, imponía el relato, imponía sus políticas, imponía su falsa superioridad moral, porque no tiene superioridad en nada. Bueno, en violencia sí, eso es lo único. Y la derecha, en este caso el Partido Popular, agachaba la cabeza y se callaba y pedía perdón por existir y se ponía de rodillas y se autoflagelaba. Pero es que esto ahora no pasa. Ahora lo único que tenemos es una clara acción-reacción. Es decir, ¿qué es lo que se pensaba la izquierda? ¿Qué es lo que se pensaba el Partido Socialista? ¿Que ellos podían seguir con sus violencias, sin justificar nada, imponiendo su relato, sus políticas y que no iba a haber una reacción al respecto? Pues, evidentemente, lo que tenemos ahora es una reacción al respecto. Claro que a mí no me gusta este clima guerra civilista, que, por cierto, es la izquierda los únicos responsables de que estemos en esa situación. Los que también provocaron, evidentemente, lo que pasó en el año 36, por supuesto. Los únicos responsables, pero bueno, es normal. El objetivo fundacional del Partido Socialista, fundado por Pablo Iglesias Posse hace 120 años, es la destrucción de España. Por eso a nadie le debe de sorprender. Absolutamente a nadie. Por eso hace muchísimo tiempo que el PSOE no es que tendría que estar ilegalizado, que también es que no tendría que existir, pero no tendría que existir, porque a la gente le daría vergüenza votar a semejante partido político, con semejante historial y con semejante acta fundacional. Pero el problema es el de siempre, claro, que no se estudia la historia o que se manipula la historia y que nadie sabe nada de la historia de su propio partido. Pero ellos son, como digo, los que traen ese clima guerra civilista, ¿no? O los que reescriben la historia, ¿no? Ellos son los que pactan con la ETA, los que dan la amnistía a los golpistas, pactan con esos partidos que llevan condenados en sus listas, corruptos... Y eso lo hacen ellos. Ellos son los que están blanqueando la ETA con más de 300 crímenes sin resolver y están pactando con un partido político que hace homenajes a Etarras, llevan a Etarras en listas, tienen de líder a un Etarras secuestrador como es Arnaldo Tegui. Y no piden perdón, y no se esconden, y aplauden todo eso. Y le dicen a los chavales en la educación, porque gracias al PNV la controla Bildu, que ETA era un movimiento de liberación vasco. Y eso es lo que pasa. Y eso lo ha hecho la izquierda. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. Los que pactan con todos los enemigos de España, los que arruinan y expolian al personal. Y la izquierda son los que han buscado esto, como ya lo buscaron en los años 30. ¿Qué es lo que pasa? Que les salió mal la jugada. Porque evidentemente la izquierda, el PSOE, socialistas, anarquistas, comunistas, pensaban que iban a ganar. Y perdieron. Y perdieron. Y por lo tanto les salió mal la jugada. Y ahora, sinceramente, están buscando más de lo mismo. Están buscando más de lo mismo. Muy a mi pesar. Hemos hecho también un vídeo precisamente de David Santos, hablando de esta cuestión, que lo dejaba bien. Claro, vamos a terminar muy mal, por supuesto. Como este clima guerra civilista absoluto que lleva imponiendo la izquierda durante 40 años siga y siga y siga, pues ahora creo que vamos a acabar muy mal, evidentemente. Porque ahora, como digo, se han encontrado una reacción. Se han encontrado a gente que no agacha la cabeza. A gente que no va a pedir perdón. A gente que va a defender su país. Que va a defender su patria. Sus libertades. Su economía. Su prosperidad. Su identidad. Su integridad. Sus tradiciones. Su cultura. Que va a defender lo suyo. Y que no va a aceptar la superioridad moral de la izquierda. Ni las zancadidas de la izquierda. Ni las mentiras de la izquierda. Ni el relato de la izquierda. Ni las políticas de la izquierda. Y entonces, bueno, pues claro, evidentemente ahí el partido estarista, por supuesto, pues tiene un problema. Por supuesto. Luego también hay mucha gente que dice, no, pero es que no hay que ser como ellos. Y, bueno, yo puedo estar de acuerdo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que si dejas que te aplasten sin respuesta, estás acabado. Y eso es lo que le ha pasado siempre al Partido Popular. Por eso la izquierda controla el relato, los medios, la educación. Y por eso la izquierda está acostumbrada a un Partido Popular débil y sumiso que acepte las políticas izquierdas. Ahora, por ejemplo, está Vox que no acepta las políticas izquierdas. Ni el timo climático, ni la ideología de género, ni la farsa histórica, ni las políticas de la gente a 20 trinca, ni sus políticas económicas, ni su relato falso histórico, ni sus políticas en educación, ni absolutamente nada. Y la izquierda habla de la extrema derecha, el fascismo, la violencia. Pero es por eso. Porque cuando tú dejas que te aplasten sin respuesta, estás acabado. Y eso es lo que le ha pasado al Partido Popular. Aparte de que el PP es un partido de izquierdas más, globalista y de la Agenda 20 trinca, por supuesto. Y ahora si veis que ahora ya no estamos en izquierda-derecha. Esto es, vamos, globalismo, patriotismo, Agenda 20 trinca o Agenda España. Pero eso es lo que siempre le ha pasado, como digo, al Partido Popular. Entonces, bueno, hombre. Luego ya por último, leer que el PSOE, que este partido golpista, ¿eh? Golpista. Quiere, no sé, denunciar a la gente de Ferraz que le da la piñata, o a los organizadores de lo de las uvas de Ferraz, ya sinceramente da la risa, ¿no? Ahora bien, luego, las causas judiciales del PSOE... ¡Uy, qué sorpresa! Resulta que se ha pasado el plazo y el tribunal no se dio cuenta. ¡Ay! Ya está bien. Ya está bien. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!